Así crece la deuda pública en nuestro país, un millón y medio de pesos por minuto, 30 mil pesos por segundo. Ya no caben más cero secretarios, dejen ya de robarle el futuro a nuestros jóvenes. Se sigue el viejo modelo económico priista, deuda excesiva, peso golpeado frente al dólar, falta de crecimiento, gasto irresponsable y aumento de la pobreza. El modelo económico priista es un azote para los mexicanos, son un azote para las familias, son un azote para las empresas en México. No queremos una nueva crisis de fin de sexenio, no queremos que nos lleven otra vez a la ruina. No queremos una nueva crisis de fin de sexenio.